Buenos Días Buenos Días Buenos Días El Big Day Nicaragua El Team Big Day Nicaragua Vamos a conocer un poquito de esto Y que mejor que ellas nos hablen acerca de ello Para que ustedes se puedan unir y participar en las actividades Buenos Días chicas, un placer que estén por acá Bienvenidas Buenos Días, muchas gracias por la invitación Sí, bueno el Global Big Day Se va a llevar a cabo el 13 de mayo Se realiza dos veces en el año Se hace el segundo sábado del mes de mayo Y el segundo sábado del mes de octubre Ahorita ya las aves migratorias Ya se fueron Ya se están reproduciendo en el norte Y en octubre Ya están de regreso Entonces ahorita lo que vamos a estar Contando Lo que vamos a estar viendo durante este evento Va a ser más que todas las aves residentes Las que están en nuestro país También ese día Vamos a estar celebrando el Día Mundial de las Aves Migratorias Que igual coincide con este evento El lema de este año es Agua vital para las aves Ok Entonces este próximo sábado 13 de mayo Usted tiene la oportunidad para poder ser partícipe de ello Ustedes me mencionaban chicas que esto es a nivel nacional O sea para poder ser parte de esto Pero como pueden Las personas que quieren unirse a este día Como pueden hacer para ser partícipes Después de si hay una actividad en específico O el poder llegar a una actividad donde van a estar Pues amantes a las aves Y el poder también aprovechar del conocimiento de los demás Si, como les decía Este evento va a ser en toda Nicaragua Y también es un evento a nivel mundial Es un evento amistoso Y también es como una competencia Competencia amistosa Donde vamos a estar reportando la mayor cantidad de aves Aquí en Nicaragua El Team Bird de Nicaragua Vamos a estar en diferentes puntos Ok En Carlas Delicia En la Reserva La Máquina En Selva Negra En Carazo En Carazo, sí En el Delta del Estero Real Que es un sitio de importancia para las aves playeras No, no, no En el Delta del Estero Real Que vamos al lado En Carazo de Chinaldega Sí, Chinaldega Y otra gente Vamos a estar en Chontales Entonces vamos a estar distribuidos En diferentes partes del país Ok Mi estimada Elisa Coméntanos por favor Acerca de también el espacio Que van a tener allá en Finca Las Delicias Porque obviamente Imagino que es un lugar Que presta las condiciones La altura La flora Para que obviamente Las aves puedan también Estar en los diferentes árboles Y que esto les permite Para todos los amantes A poder aprovechar el lugar Bueno, buenos días Gracias por la oportunidad De estar en Canal 12 Este sábado Viernes y sábado Perdón Vamos a estar trabajando Con el equipo En el avistamiento de aves Empezamos la actividad Como Finca Las Delicias Mañana por la noche Con una caminata nocturna Que es cortesía de la finca Tenemos un especialista En murciélagos Que él va a estar haciendo Una identificación De murciélagos Especialmente Y luego terminamos Con una fogata Igual está el equipo Y ellos empiezan Su actividad El sábado A las 4 y 30 de la mañana Tengo entendido Donde van a estar Identificando Las diferentes aves Que se encuentran En la finca En el mes de diciembre Pasado Tuvimos también La oportunidad De trabajar con ellos Y en este evento Se logró identificar 74 especies En la finca En sí Se han logrado Contabilizar 274 especies Entre residentes Y migratorias Estamos ubicados En el municipio Del crucero Del parque central Del parque del crucero 3 kilómetros Y medio Hacia las nubes Y luego 600 metros Hacia el noroeste El camino Es totalmente accesible En el verano En el invierno Y es un poquito Más complicado Cuando llegan Las nubes Toma a mano izquierda A mano izquierda Exactamente Y tenemos Nos encontramos A una altura De 933 metros Sobre el dimel Del mar Que es la parte De entrada De la finca De la finca Y luego va descendiendo Tenemos 120 hectáreas La mayor parte De bosque conservado Y una parte Que es caficultura Que también es parte De nuestras actividades Principales Así que los visitantes Que lleguen Tienen la oportunidad De gustar el café De primera calidad ¿Y antes tenían Para estancia? Siempre tenemos Finca La Delicia Es propiedad Del hogar Sacaría Guerra Así que los beneficios Y todo lo que se tiene Es para beneficio De los niños Del hogar Y la altura En que presta Que tuve la oportunidad Con uno de los que Empezó este proyecto Cuando la finca Que tiene allí Uno de los que empezó Fue el padre Marcelino Que ya no está acá Fue uno de los que Empezó desde el hogar Trabajando esta parte De lo que es el café Que ahora se vende En España En Cantabria Así es ¿Verdad? Sí, así es Hay muchos Acuerdos El padre estaba En la iglesia Divina Misericordia Era parte del hogar Y lo bonito Es que bueno La finca presta Las condiciones Porque tienen Una altura espectacular Así es Son más de 200 especies Entonces que se han podido Estar ahí Usualmente decían Entre 70 y 90 Que la última vez Que estuvieron Vieron Sí, 74 especies Van a poder ver Todo esto Y mucho más Y las condiciones Están por ahí La gente puede comer Puede quedarse Puede disfrutar Tenemos un espacio Total de 74 camas Disponible Entre el alberque Que es lo más económico Las cabañas matrimoniales La cabaña familiar Y las personas Que son amantes Al camping Lo pueden hacer Perfectamente Por el día de mañana Tenemos una promoción De 5 dólares En cualquiera De las habitaciones Que ellos elijan O si quieren acampar También Es que bueno Entonces usted No pierde la oportunidad Porque usted puede disfrutar De un clima espectacular Delicioso, sabroso Y con este calor Ni lo dude Nueva Se vaya a separar Y además Desde muy temprano Poder avistar Diferentes especies Que están en la zona Y obviamente Ya nos explicaba también Por acá Erika Acerca de lo que es La migratoria Ya se fueron Y que obviamente En el país Quedaron solo La parte Propia La eña De aves Que tenemos en Nicaragua Y nos decía Elisa Pues de estas promociones Que tienen Para poder perfectamente Existir Erika Coméntanos Por favor Que tienen que tener Aquella persona Que quiere ser parte Del team building En Nicaragua Para poder obviamente Ser parte de esta actividad Porque esto Yo te decía Se requiere paciencia Se requiere Obviamente El tener autocontrol Para saber Que no es que llegas Y tomas Sino que tienes que Obviamente Darle un seguimiento Monitoreo Llevar tu cuaderno Cosas que he aprendido Con mis amigos Un cuadernito Para ir andando Tomar fotos Descripción Zona Hábitat Que tiene que tener Esa persona Que le encanta El poder alistar Aves Primeramente El amor A las aves Nosotros como team building Nicaragua Ayudamos a la gente Que no sabe Porque hemos tenido Gente que no sabía Nada de aves Hay que dividir El sanate Embra y macho Por el color Y por el tamaño De ahí Estamos fritos Pero nosotros Como team building Nicaragua Hemos estado dando Talleres De entrenamiento Para que las personas Poco a poco Vayan identificando Porque a la hora De identificar Hay que ver Ciertos Aspectos Que tienen Aves Como La coronita O el pico Si es muy fino Entonces Nosotros como team building Nicaragua Le damos talleres Para que poco a poco Se vayan entrenando Y bueno Los invitamos A que se unan Verdad Este sábado Estaremos en diferentes Partes del país Avistando aves Nos pueden contactar Al 8505 9120 Nosotros Les estaremos Dando información Y También Si se quieren unir A nuestros equipos Estamos Para esperarlas Y desde ya Grupo Quexalí En Facebook Igual en Instagram Desde mañana ¿Qué son las actividades? Redes sociales Rapidito Por favor Por ahí En Facebook Nos pueden encontrar Como Finca Las Delicias Parte del hogar Sacaría Guerra En Instagram Las Delicias Finca Las Y pueden escribirnos Por Whatsapp Al 7886 2969 Y al 8395 6161 Siempre estamos disponibles En Managua Las actividades De este día De lo que es Para el avistamiento Empieza mañana Desde lo que es Finca Las Delicias Y usted puede ser parte De lo que es El grupo Quexalí Para poder avistar Todo esto a nivel nacional Y ahí llamar Al número que aparecen En pantalla O las redes sociales Para poder estar En todos estos puntos Que ellos van a estar ubicados Y también que le ayuden Le den la guía Y le digan Qué instrumentos Tienen que tener No solo son Oiga Se requieren binoculares Y también Otros accesorios Que te permiten El poder tener Una mayor aprecio Y diversión Que pueda gozar de esto Tomamos una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio Web www.canal12 Punto Con Más Más Visita nuestro sitio Más Gras T Vers 127 ¡Gracias!